muy buenas a todos aquí os traigo un nuevo vídeo de lugares abandonados en esta ocasión estamos en un centro de rehabilitación la parte de las habitaciones del restaurante y demás la sala de juegos de lectura en la que veréis también la sala de las máquinas de ejercicios y el cuarto del botiquín no sabemos ninguna otra información acerca de este lugar entonces espero que os guste bueno mirad os voy a hablar bajito en esta ocasión porque no puedo hablar muy alto fijaros qué pasada de habitación es de cuento es impresionante fijaros el cuadro que hay sobre esta mesita y bueno es que la cama es increíble la cama es impresionante es muy bonita como podéis ver y es que me encanta que tenga todo esto me encanta la hace aún más bonita y más mágica que hay un armario como veis es de madera y está súper bien conservado la verdad es que me sorprende que no esté vandalizado el suelo es como un ajedrez es como un ajedrez gigante me parece curioso quedar súper bien aquí a los pies de la cama aquí tenemos un espejo hoy se está lleno de polvo está muy muy sucio y todo esto por aquí bien colocadito aquí tenemos un escritorio un escritorio de madera por estas por la puerta que hemos entrado y aquí tenemos amontonados un montón de muebles fijaros en las sillas son bastante chulas aquí veis está mucho mejor ya se me olvidaba enseñaros el techo con su lámpara el texto también es bastante llamativo y queda súper bien bueno bueno esta zona de aquí es como está en la entrada está como en un hall aquí hay un cuadro esto es un armario con las jarras pero son armarios de madera que se ve que deben costar una pasta y que son buenos o sea y es que encima los han respetado y en el centro de esta habitación tenemos esta mesa con una regalera sala de decoración y allí tenemos otro cuadro esto imagino que sería para colgar llaves o algo parecido voy a continuar por aquí vamos a ir por esta otra habitación por lo que veo si es una habitación muy muy chula también las camas que me encantan de este estilo como os he dicho antes la lámpara y la tenéis con la cortina la cortina que yo siempre digo que casa que tiene cortinas casa que merece la pena visitar seguro normalmente es así fijaros el lavabo aquí tenéis un armario de madera no es tan chulo como los otros y este sofá fijaros en el estampado es muy muy bonito y muy llamativo este lugar y luego aquí al lado de la puerta este espejo mira se ve la cama aquí con estos objetos por aquí de decoración parecen como un jarrón y los armarios tienen mantas por lo que veo que las camas están hechas vamos están recogidas están bien porque esta colcha tapa el colchón y la verdad es que no han vandalizado mucho este lugar me sorprende encontrarlo de momento sin grafitis y sin demasiado vandalismo por lo menos en estas estancias que he visto ya esta zona de aquí es como un salón para ver la la televisión que la tenéis ahí los sillones aquí tenéis un armario justo enfrente con un cuadro ahí lo veis fijaros los que cuelgan de la pared esta es la televisión con un vídeo para meter cintas de vídeo luego está la zona de allí donde está el espejo este mueble de aquí que tiene tacitas y la mesa la mesa que está aquí presidiendo la la estancia ahí está Fer este lugar es súper bonito como podéis ver es muy muy bonito aquí lo tenéis entero estos me parece que son jarrones de diferentes colores porque están pintados veis luego a ver si nos deja la luz veis la forma que tiene esta habitación el techo como veis aquí flores de plástico sobre esta mesa con un mantelito y la alfombra de aquí esto es en un pasillo que tiene esto solamente vamos a continuar por aquí esto de aquí también es muy bonito esto parece un espejo me da la sensación de que se le han quitado con un lavabo fijaros la forma que tiene y está separando un baño que este es el de chicas y esta habitación que es común para guardar pues fijaros las toallas las alfombras y demás de hecho tiene la llave sanitarios en la sala de lavandería nosotros hemos venido por aquí por estas escaleras veis y aquí pues hay ropa toallas sábanas esta es la tabla de planchar un tendal para la ropa aquí tenemos un fregadero otra lavadora más chiquitina y bueno como veis este lugar es para la ropa para lavar la ropa y bueno esta entrada está muy chula y por aquí es por donde están las habitaciones y Fer tenéis su canal y bueno este mueble está muy chulo también con los patitos un hervidor o algo de eso mira esto es pone té pues imagino ahora me pongo guantes después aquí tenemos una mesa y aquí tenemos otro mueble eso ya da al exterior esto de aquí tiene aquí un pequeño horno con los fogones para cocinar un extractor como de la chimenea aquí tenemos un fregadero doble como veis aquí tenemos en otro edificio al lado de que hemos estado antes pues tenemos todo esto que tiene pinta de ser como una especie de sala de ocio veis como una especie de sala de ocio porque esto era un centro de rehabilitación entonces fijaros esa es otra salida vamos a mirar esto con más detenimiento mirad esta zona de aquí veis que hay juegos de mesa vamos a ir por aquí y vamos a echarle un vistazo todo esto son cintas de vídeo ahí tenéis las cintas de vídeo y abajo hay más aquí tenemos la televisión ahora vamos a bajar vamos a bajar por aquí porque hay escaleras mirad los cuadros y esta es una vista general vamos a bajar vamos a empezar por aquí como esto era un centro de rehabilitación pues tienen aquí las máquinas aquí están las colchonetas y como veis está todo aquí no sé si se me entenderá por por el eco y este espejo ahora vamos a entrar a la sala la habitación como del botiquín aquí tenemos un despacho fijaros en los botes que chulos luego por este lado tenemos la vitrina una vitrina con llave todavía este fichero de aquí donde guardan las carpetas todas las carpetas y aquí a la vuelta justo a la vuelta tenemos la camilla ahí hay un lavabo pues lo típico ¿no? y este parece ser como el botiquín y esto de aquí abajo también pues para guardar todo lo necesario ¿no? bueno fijaros este pasillo super largo que luego recorreremos vamos a empezar por esta habitación es como la de abajo camas protegidas con el edredón y del mismo estilo disculpadme por la luz entra mucha claridad fijaros ¿veis? los muebles que tiene ahí hay un armario y aquí hay una cómoda esta es una de las camas y aquí está la otra detrás de estas cortinas hay un sillón un sofá que ahora veremos solamente tiene el sofá esta caja con una estrella tallada fijaros que que currada se han dado mucho trabajo y esto esto no sé muy bien qué es parece un ajedrez pero con estas pintas no sé y esto sería amigo y aquí Comenzamos por una de las últimas habitaciones del pasillo Para empezar desde el final hasta el principio ¿Veis? Como veis son dos camitas y aquí hay un armario La mayoría de las habitaciones son así Fijaros las cortinas Así que vamos a verlo rápido Vamos a ir por aquí Esta de una litera, como podéis ver Y hay ropa por aquí tirada, por el suelo hay abrigos Y no sé si habrá estado viviendo alguien aquí o serán de este sitio que quedaron ahí Continuamos por aquí Vamos a ver esta de aquí, esta habitación Que también es de dos camitas Como veis estos sitios son muy parecidos todas las habitaciones Porque al ser un centro de rehabilitación pues algunas personas dormirían aquí Y esto es como un hotel, básicamente Así que vista una de las habitaciones, vistas todas Porque son muy similares Todo el sitio está lleno de carteles, de cuadros de este estilo Aquí tenemos otro ¿Veis? Y esta de por aquí con flores Vamos a ver si esta habitación cambia un poco Muy bien está Ya hay cositas Una revista del National Geographic Aquí hay libros Estas son las dos camitas Como veis por lo menos cambia el color del edredón Y la alfombra ya es diferente Aquí tenemos un armario Fijaros Alguna cajita Y esto de aquí Está vacío como veis Así que no tiene nada Vamos a cerrarlo Justo enfrente de las dos camitas Tenemos Los dos armarios vacíos Una vaca De decoración Y un montón de libros y revistas Fijaros Estos son los techos de las habitaciones Y las lámparas que tienen Las cortinas Y esta sería la vista de la habitación Desde la puerta Otra habitación similar Son todas muy parecidas Así que voy a darme prisa Aquí hay un cuadro de sombreros Es muy chulo este cuadro Me gusta Otra habitación Pero en esta ocasión también hay fotos Fotografías De las montañas Aquí cambian también los cojines De las camas Uy son canicas Hay un montón de canicas Por aquí tiradas Más cuadros de montañas Este es el mismo Que el otro O parecido El reflejo Los reflejos Son ninfas Allí arriba tenemos un ventilador Junto con estos dos armarios El perchero Y más carteles De este estilo Y esto que me hace gracia Porque es un lavabo Pero está aquí la silla puesta Como si se tratase De un escritorio Como veis Son todas las habitaciones Muy similares Tetsu Las camas Y la última habitación Es esta Y la diferencia que tiene Pues la ventana Con las cortinas El par de cojines Y esto de aquí No tiene mucho más Estas felicitaciones Son postales grandes Lo estaréis viendo pixelado Pero pone aquí el 2003 La fecha del 2003 Es 1960-2003 Y aquí pone Paula y Cristina En esta otra Pone que le felicitan Por el 43 aniversario O sea por el cumpleaños Que imagino que hiciera 43 años Y este es de Gina Y no sé Que pone aquí La verdad Pero también pone 1960 y 2003 Arriba Vale He subido A la parte de arriba Donde puedo hablar más alto Y hace un calor insoportable Fijaros Este parece un andador de niño Nada más subir Yo he subido por aquí Estoy en la parte de arriba Del edificio Como veis Es la guardilla Ahí lo tenéis Y eso está lleno de zapatos Esa zona está llena de zapatos Y esta también Y ya me ha dicho Fer Pues eso Que lo más interesante Era el andador de niño No hay mucho más aquí Así que voy a bajar Porque es que No os imagináis el calor Que hace ¿Veis? Por aquí es por donde He subido Esta es como la entrada A las habitaciones Como el hall De las habitaciones Por las que se accede por aquí Bueno fijaros Esta zona de aquí Intuimos Que es una zona para niños Por los dibujitos que hay En la pared Que podría ser Que podría ser una zona para niños Pero bueno Aquí la tenéis Este es el mural Que hay dibujado en la pared Y Fer se ha metido por aquí Aquí tenéis Mickey Mouse ¿Qué hay ahí? Nada ¿no? Mira la pared ¿Eh? Mira la pared Buf 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 Gracias Como un trastero ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Un gato Un gato Eso de ahí Fijaros Esta zona de aquí Parece el comedor Está en el exterior del edificio Es otro edificio Justo al lado Y como está cerrado Os lo tengo que grabar Que es de esta ventana Que Esta ventana Es Tiene Cuatro cosas Es como la cocina Esta otra habitación También está justo al lado En un edificio de al lado ¿Veis? Tiene pinta también de ser Formar parte del otro Lo que pasa es que Esto como que amplía Un poco las habitaciones Del otro lugar Esta habitación está llena de cuadros Y de cestitas colgadas en la pared Los cuadros son de paisajes De flores ¿Veis? Estas cortinas son como muy Muy infantiles Animadas Digamos Que son animadas Y esta es la última habitación Que también es Una habitación normal Así que Visto esto Pues ya está visto todo Pues nada Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado este sitio La verdad es que es inmenso Es enorme Pero la zona de las habitaciones Es toda igual Prácticamente Alguna tenía algún objeto Pero lo he intentado hacer Lo más ameno posible Espero que os haya gustado Y si es así Le dais un like Os suscribáis a mi canal Y me comentéis Lo que más os ha gustado Lo que queráis que haga Próximos vídeos Y demás Estoy abierta a vuestras opiniones Y no olvidéis de seguirnos Tanto a Fer como a mí Fer está Ahí En las redes sociales Que tenéis en la cajita de información De este vídeo Y si queréis Mandaros una cartita Apartado de correos No os olvidéis También lo tenéis En la cajita de información Y su canal Aquí lo tenéis En pantalla Eso es importante Lo más importante Que ha empezado a grabar el vídeo también O sea que tenéis que seguirle Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!